Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y bueno, como pueden ver, vamos a continuar con la campaña de Resident Evil Ya me había tardado algo en subirla Pero, bien, vamos a continuar a ver Eh, donde llegamos ahora Bien, nos quedamos en esta parte de la mansión Y, por ahí alguien me dijo Que teníamos que utilizar Este... Tanque de gasolina Para llenar las botellas que habíamos recogido Estas botellas Vamos a ver si se puede Sí Ok, entonces esto ya es un cóctel Y este tipo necesita Necesita curarse Entonces vamos a curarlo Vamos a ver si las podemos combinar Ok, quien las puede combinar Se me olvidaba es Rebeca nada más Entonces vamos a combinarlas de una vez Usar Ok, no la puede recoger Bueno, vamos a ver si Billy la puede usar nada más Y si no, pues ya habremos desperdiciado una Quería combinarla con la roja Para que le diera más Ok, sí se cura Para que se cura mejor Pero bueno, ya se cura Bien, ahora Hay que ver las funciones Ok, estamos más o menos No tan bien Aquí hay otra hierba roja Y bueno, en realidad no recuerdo muy bien Me acuerdo que fuimos hasta Esta parte Y encontramos por ahí un zombie Entonces ahorita vamos a ir otra vez A ver qué Qué es lo que tenemos que hacer por allá Bien, recuerdo que estaba ese zombie ahí Y no se había levantado Entonces Vamos a donde nos quedamos la última vez Qué fue Si no mal recuerdo de aquí Saliendo a la derecha Por acá Creo que sí fue por aquí Donde nos quedamos Ok, qué es esto Pues no sé qué sea Aquí vemos gasolina Y hay otra cosa Lo que no sé es Si aquí habrá algún baúl Como en las otras En los otros residentes Aquí vemos gasolina Pero No lo puedo llevar Vamos a ver qué podemos dejar No sé si este gancho Lo vayamos a utilizar otra vez Pues no lo sé La verdad es que voy a dejar ahí las cosas Porque no me quiero arriesgar a perderlas Y si en algún momento las tenemos que usar otra vez Pues la verdad es que no No quiero arriesgar Y vamos por el otro lado A ver qué es lo que hay Ok Quitamos el mapa No creo que pueda pasar por ahí Vamos a ver si puedo Vamos a ver si puedo Ok, no, no se puede pasar Bueno Por aquí no es el camino entonces Necesitamos Cerrar ese Alguna llave o algo así Entonces lo que voy a hacer es regresar E irme por el otro lado de la mansión A ver Cómo nos vamos allá Por aquí me parece que no había nada Ahí hay una Una puerta pero no se puede abrir Hay dibujado fuego y Ok Bien, vamos hasta el otro lado Entonces a ver A ver qué hay Vamos a ir Por la otra puerta La que estaba en el mero frente Por esta Que es esta Y de este lado Nada Ok Vamos a la puerta Que está abierta Aquí es el baño Ok Ok Hay más La sondina Otra hierba Ok No, 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 no. No, no, no. Bien, no, ahorita regresamos. Bien, no, no. Bien, ya estamos aquí en la puerta. Y vamos a entrar ahora con Dino. A ver si podemos aventarle las bombas molotov a este tipo. Vamos a equiparlas. Ok, ya ahí cambié. Ok, ya vean los chicos, no se mueve un poco más rápido. Creo que puedo recoger esto, sí, pero creo que ya no lo puedo copiar. Necesito encontrar más botellas, quiero pensar. Ok, entonces, aquí en teoría va a salir a este tipo. Ok. 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 Se murió con tres botellazos Vamos a ver que era Y ahora yo estoy herida Vamos a recargar Ok, vamos a llevarnos la hierba verde que estaba aquí Vamos a usarla de una vez Ok, ya debí usarla con una hierba roja Pero bueno, ya la usé Entonces vámonos No hay mucho que hacer aquí En esta puerta Ok, la puerta del otro lado tenía algo de fuego Y esta tiene algo de reloj Entonces Ok 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 Entonces por este lado parece que no tenemos que hacer nada Por ahora Pero Vamos a ver Que otra opción tenemos La otra opción que tenemos Es ir por arriba Entonces vamos a ver Que hay ahí arriba O aquí hay una escalera hacia abajo A ver, veamos que hay aquí Le damos el northbound Bueno, ahí parece que hay algo Pero no sé que sea Creo que aquí es por donde Llegamos Si no me mal recuerdo Por donde pasó lo del Tren este que chocó Y Por donde entramos Si no me mal recuerdo Ok Si es que era por aquí Esto que es Una cinta no me importaba mucho Y Vamos a ver si nos ha sentido Nada Parece que Ok Entonces nuestra opción es Subir si o si Al Primer piso A ver que encontramos por ahí No me importaba que Bien, voy a ir primero por el lado derecho Ok, ya en este piso tenemos más puertas Que estas que se las están cerradas Voy a ir primero por la de la izquierda Y si no encuentro algo interesante me voy a ir a la granja Estas son como unas ventanas o algo así Ok, vamos a estas primero Aquí es un cuarto común parece Y hay una nota por aquí Ok, aquí está Aquí está todo el personal Ok, las mesías Ok El código de entrada será 815 Quiero pensar que salga una contraseña que tengo que meter en un lado Pero donde No hay nada Ok, aquí hay algo Con ella no Pero con él sí lo puedo Lo puedo usar Ok, vámonoste Vámonos ni idea, bueno ahora vamos cuando el bien y el mal estén en equilibrio uno no va a ser más evidente algo que vamos a poner aquí no creo, no creo que esa cosa que acabo de buscar se le va a poner ahí entonces, vamos a ver que hay por acá aquí vamos al mapa ok, esto es como un cuarto no sé, como un teatro o algo así es como una sala de prensa veamos que hay un disco, en el cual lo tengo y hay algo de que lado, vamos a ver que hay porque yo este lado puedo usar ahí lugar para guardar entonces, vamos a guardarlos y no no es no es bien ya la guardamos ahora aquí hay emulición de escupeta no puedo recoger ella vamos a recogerla con el solo que tengo que dejar esto por aquí vamos a dejarlo ahorita lo volvemos a a recoger así ok vamos a ver como ya que dejamos voy a dejar estas dos balas tal vez me arrepienta o no entonces se las meto a la pistola y ya no las tengo que dejar creo que ahora ya desaparecieron las balas pero no aquí están es un poco desesperante esto pero bueno pero bueno bien de cuentas lo tenemos que hacer bien ahora si vamonos a ver que encontramos del otro lado y ahí hay una vamos a agarrarla vamos a agarrarla vamos a agarrarla Disciplina, obediencia, unidad, disciplina, obediencia, unidad, déjenlo anoto porque para empezar ese rato nos dieron un número que era 815 y ahora nos dice disciplina, obediencia y unidad. Ok, tal vez eso nos sirva de algo, no lo sé, pero vamos a ver, qué pasa si entro aquí, no pasa nada, no hay nada por acá, ok, vamos a ver qué hay aquí. Ok, vamos a ver. 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 Ok, ahí hay dos puertas, una pieza está grande que parece un elevador y otra que está acá que no puede abrir. Otro fuego. O sea, hay dos puertas de fuego y una de un reloj o algo así. Ok, vamos a ver. Ok. Ok, vamos a ver. Ok. 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 Vamos a ver como la parte de abajo, este es el sótano, este es el piso 3 y este es el piso 2 donde estamos. Ok, ok. Ok. Ok, vamos a ver lo que más hay por aquí. Aquí hay algo. el disco ok vamos a ver que podemos dejar por aquí yo creo que vamos a dejar esto por ahora y vamos a recoger el disco quiero pensar que este disco ok cerrado ok es el disco el disco ok y aquí podemos usar ok no vamos a subir a billy que es el que trae municiones bueno primero voy a recoger las otras municiones porque van a hacer falta quiero pensar y ahora si vamos a ver si no hay nada de este lado parece que no pero ya y bien quédate ahí y yo le giro ok esperen voy a intercambiar esto por la escopeta y la gasolina por las balas para que no me vaya sin munición ok i'll go alone ok ok vamos a ver que hay arriba ok 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 Estoy a punto de morir No me interesa, lo que quiero son las balas Y necesito una hierba, urgente Muy muy urgente Sin parar no tengo que ir Espero no morir Porque ya estoy por morir Ok Ahí hay una hierba La llevamos y esperamos darle una roja Ok, ahí hay una hierba roja Perfecto Ok, ahora vamos a alzar esto Ok, casi muero Perfecto Bien, vamos a ver el mapa Ok, no sé que sea esto, si es un elevador o algo así Y al otro lado hay una puerta, vamos a ver lo del elevador primero Déjame, déjame en paz Es por aquí Que no me lleve a ningún lado O al menos no puedo hacer algo interesante ahí Entonces vamos por esta puerta Ok, aquí me suena que vamos a tener que pelear con algo Le damos el mapa Le damos el mapa Si me suena pelear con algo ¿Con qué? No lo sé Veamos otra vez el mapa Y listo, ya estoy en el piso 2 Vamos a ver si podemos abrir esta puerta Ok Perfecto, bueno pues Espero que les esté gustando Espero que les estén agradando mis gritos Y si no, bueno pues Vamos a ver que sigue en la historia Ya saben Si tienen algún consejo Déjenmelo acá en los comentarios Y pues nada Nos vemos en la próxima Bye